Música ¿Cómo están chicos y chicas? Les habla Gonzalo desde Brofit Argentina Primero permítanme disculparme de antemano porque no voy a poder subir video el lunes porque va a ser un fin de semana largo, no quiero llevar la computadora y seguramente no pueda editar allá en Chivilcoy pero la buena noticia es que rendí el final y creo que me fue bien, de 4 puntos hice 3 y de esos 3 puntos 2 estoy bastante seguro de que los hice bien y el primero habrá que ver, así que nada con un 50% del examen hecho ya tengo 51% más específicamente tengo un 4 así que bueno vamos a ver, ojalá pruebe, esperemos que habernos cagado de calor durante todo febrero acá en La Plata bueno, por lo menos rinda un poquito de sus frutos ¿no? pero bueno, ya estamos por ir a entrenar, son las 2 de la tarde más o menos estos días que pasaron no estuve durmiendo bien, en parte por el calor y hoy seguramente también por alguno que otro nervio del examen no me suelo poner muy nervioso pero también en combinación con el calor nada, me he despertado un par de veces a la noche así que es un alivio también rendir y poder volver a dormir en paz y también voy a tener un poquito de refresco el fin de semana porque ya sinceramente el calor acá es inaguantable así que esperemos que el entrenamiento de hoy pueda ser productivo tengo de vuelta unos sets AMRAP en banco plano y en peso muerto así que les voy a estar mostrando seguramente los top sets porque voy a tener un poquito más de material del fin de semana para mostrarlos también así que no lo voy a hacer demasiado largo al video así que nada, ahora seguramente me voy a tomar un poquito de mi pre-entreno que tengo por ahí medio olvidado, no lo uso mucho me voy a llevar una toalla porque chivo demasiado chicos y no quiero molestar a nadie así que me voy a preparar para ir al gimnasio me aseo, me tomo el pre-entreno llegamos todo y nos vemos desde allá y bueno chicos llegamos al gimnasio después de haber dormido no del todo bien y después de haber rendido un examen después de no haber comido del todo bien tampoco así que nada, en mi cabeza este no iba a ser el mejor día de entrenamiento ya de antemano pero no esperaba que fuese así por lo menos en el peso muerto los sets de calentamiento salieron bien hice con 60, con 100 después hice un par de repeticiones con 140 que me costaron un poco más de lo que debería metí cintas, straps como quieran decirles por si no sé si se acuerdan de la pequeña ruptura en el callo que tuve en la mano izquierda así que no quería exigirla pero no me gustaron para nada ya está sanando bastante así que el próximo entrenamiento voy a meterle sin cintas a ver qué onda pero bueno nada, el primer set salió bien dentro de todo pero para hacer un primer set no salió bien eso es lo único que me quedó en la cabeza y me quedaban dos sets con el mismo peso con 147 kilos y medio por hacer y nada ya en el segundo set la primera repetición la segunda no me estaba sintiendo del todo bien se ve en mi expresión la cadera se levantaba demasiado rápido no pude mantener la neutralidad de la espalda pero dentro de todo me sentía sólido aunque yo sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo si se acuerdan de todos los clips que tengo de Chivilcoy la forma estaba mucho mejor por aquellos pagos así que no sé se ve que algo estoy haciendo que no hacía antes alguna modificación en la forma la barra esta si es mucho más dura que la otra así que tal vez eso tenga que ver pero probé cerrar un poquito más el stance a ver si eso me ayudaba y no lo empeoró en el último set creo que fui con el stance muy cerrado y la verdad que fue muy fea la forma con la que hice el peso muerto si esto sigue así me voy a ver obligado a bajar los pesos de trabajo tal vez estoy descubriendo que frecuencia 2 en peso muerto no es lo mío no es para mí cuando estaba haciendo frecuencia 1 y me autorregulaba yo un poco más me sentía mucho más sólido mucho más seguro a la hora de encarar la barra y también estaba metiendo un poco más de trabajo accesorio para todo lo que son el corno la zona de estabilización que metía buenos días metía algún ejercicio isométrico de abdominales y bueno ahora justamente esto el programa no lo tiene y bueno lo estoy incorporando cuando puedo porque el volumen en todas las otras cosas es bastante alto entonces no te deja muchas ganas de nada pero bueno son experiencias que uno va a ir de las cuales uno tiene que ir aprendiendo así que veremos el veredicto final después cuál es pero bueno en las sentadillas y estoy sintiendo que me está sirviendo muchísimo el programa después terminamos ya están viendo el tercer set de trabajo en banco plano el previo al set AMRAP que me tocaba el día de hoy en peso muerto mantuve los pesos porque hice lo mínimo necesario que eran cuatro y ahora me iba a tirar también no me sentía del todo bien así que me tiré a unas cinco o seis y terminaron saliendo cinco justito gracias al misil que me siguió bien ahí pero bueno nada mantenemos los pesos en peso muerto y en banco plano al menos por ahora gracias gracias chicos ya nos volvimos a chivilcoy lamentablemente no pude seguir hablándoles en la plata porque estuve sin luz desde que me fui al gimnasio hasta las diez y media de la noche por lo que a las once era el colectivo estuve prácticamente sin luz todo el día el puto día ni siquiera pude empezar a editar el video como para tal vez apurar un poquito el proceso no pude grabar con la computadora nada estuve sin luz prácticamente que dependiente que somos increíble pero bueno ya estamos en chivilcoy tenemos que hacer un par de cositas hoy y entrenar en casa el pedido que hice hace un tiempo todavía no llegó el miércoles supuestamente lo van a mandar después de este fin de largo por si quedaban un depósito ahí medio colgado todo el fin de semana era medio al pedo así que nada seguramente la próxima vez que volvamos acá va a estar todo lo nuevo las barras de seguridad las mancuernas el banco reclinable todo pero como hoy tenemos que hacer sentadillas no me preocupo porque básicamente es eso tengo una barra no tengo las de seguridad pero bueno le pediría a alguno que esté cerca seguramente mi hermano que si necesito alguna ayuda en el último set que va a ser un amrap pero con 122 kilos y medio creo esta vez si no me equivoco así que vamos a estar viendo cómo sale seguramente termine haciendo los sets de sentadillas unos extensiones de cadera algunas sentadillas una variación como para darle un poco más de estímulo a los cuádriceps y algún peso muerto romano y ahí terminaríamos el día de piernas de hoy como cada vez que vengo a chivilcoy es una fiesta tenemos un nuevo cordero hoy para hacer la carne más magra del mundo prácticamente así que estoy contento también por eso a la noche lo vamos a estar haciendo y me voy a llenar la pancita de proteína de buena calidad también me tengo que cortar el pelo porque mi peluquero está acá en chivilcoy es el único en el que confío y tengo ganas de comprarme algún par de zapatillas por ahí así que la tarde vamos a estar dando algunas vueltas el calor en la plata ya no se aguantaba más así que seguramente me de un chapuzón también a la pileta pero nada, esa es la actualización del día de hoy chicos sábado en chivilcoy cuando vuelva a la plata edito el video y lo subo lo antes posible así que seguramente lo van a tener el martes a la tarde noche o el miércoles a la mañana sepan disculpar, después los voy a compensar el lunes boludo el lunes porque acá pasando vergüenza con la cámara ahora me van a atender allá atrás está el artista bueno ya nos cortamos el pelo ahora son las 5 de la tarde y como tengo que ir a comprar un par de zapatillas o dos, no sé, todavía me voy a hacer la merienda y en el rato de la digestión me voy a aprovechar para tirarme a la pileta por primera vez en un mes por favor, dios, gracias y luego me voy a ir a comprar esas zapas voy a ver que onda que puedo encontrar y mientras hace la digestión hago eso y luego cuando vengo vamos a entrenar y hacer las sentadillas que tenemos que hacer voy a preparar seguramente mis famosos panqueques si hay banana, si hay avena y si hay huevos hay banana, hay cuadraditos digo, hay avena y hay huevo y hay huevos ellos ellos bueno, ya dejamos el auto acá ahora me voy a meter al local que tiene las zapatillas acá open y vamos a ver que conseguimos les muestro en un cachito que zapas compre bueno, ya volvimos me liquidé unas chatitas de estas Converse como para andar con un jean van como piña, digo así que... nada no había mucha variedad de zapatillas pero bueno, es una ciudad chica así que era de esperar ahora vamos a ir a casa a entrenar y los veré más adelante dije que las 7 entrenaba y son 7 menos 20 así que por ahora estamos a tiempo estamos calentando de la mano de rata blanca lo que hacía que no escuchaba ya empecé un poquito con la guerra y les voy a hablar entre algunos sets de calentamiento y de trabajo que se yo vamos a conocernos un poquito mejor chicos lo que hago en estos momentos es acomodar los pies y tratar de acostumbrarme a la posición que tengo que tomar en los sets de trabajo así que nada si veo que bajo que estoy tan cómodo con la pérmula de los pies la dirección de la punta de los pies la voy acomodando me queda un cachito y a medida que voy sintiendo cada vez más cómodo voy haciendo más repeticiones y es la única manera en la que para mi se debería calentar porque el calentamiento es más para eso para ir acostumbrando el cuerpo no podemos encontrar la posición ya perfecta con o sea, sin mucho ese calentamiento hay que acostumbrarse así que era debilarse un poco abajo porque ahora también descansar pensando y bueno, ya no estoy cansado así que vamos a darle a ver estaba viendo acá la planilla de cálculo de Excel que me bajé gracias a Team Thibodau o algo así es el único del que pude encontrar una página Excel del programa PH3 porque si no tenés que ir viendo todo el tiempo un bodybuilding.com así que props to you bro ni en pedo de ver el video pero bueno estaba viendo que si tengo que hacer escuchen esto boludo, increíble 5 sets de trabajo con 122 kilos y medio y en el último un AMRAP me van a matar, los primeros 4 son de 5 así que vamos a ver como vamos calentando, no me quiero gastar mucho tampoco así que voy a hacer con 80 con 100 con 115 y ya saltamos a los sets de trabajo así que acá estamos por empezar con los sets de trabajo acá está el peso 122 kilos y medio 20, 15, 10, 5 y 1.25 hagan la cuenta de ustedes chicos les va a dar más 20 de la barra 122 kilos y medio por si alguno tiene la duda viste es medio engañoso todo este matete de discos así que a mi me gustaría que me digan cuánto vale cada uno así que se los estoy diciendo bueno nada me voy a preparar mentalmente los primeros 4 sets tienen que ser de 5 y en el último vamos a lo que damos así que nada espero, vamos a ver como sale el primero espero no tener que pedir ayuda en los de trabajo que son de 5 pero en el de último estoy seguro que sí porque voy a ir a lo que de así que vamos con el primero la verdad es que salieron bastante bien creo que no voy a necesitar ayuda en los sets de trabajo pero vamos a ver que onda el olor que tienen estas muñequeras hermano la voy a tener que lavar porque ya se volvió tóxico bueno salió bien pero creo que hubiera salido mejor si el tema de rata que está sonando hubiera sido otro a ver esto si se puede escuchar salió bien ahí la última la hice un poquito más lenta por eso tardé un poquito más en subir pero bueno vamos bien queda un set más de 5 y el último as many reps as possible bueno bueno hicimos 5 horas voy a buscar ayuda ayuda seguidor amigo necesito que me ayude si amigo brother for life them games bueno venida jeje voy voy dale 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 7 7 me superé respecto de la semana pasada all time PR 7 repeticiones con 122 kilos y medio estoy contento estoy contento me estoy sintiendo muy bien en la sentadilla y chicos la verdad es muy importante un compañero del gimnasio un profe alguien que esté atrás tuyo cerca cuando se te ve complicada y que te aliente de verdad porque es capaz que si no tenía el aliento de mi hermano de Santi no sé si solo hacía 7 pero bueno eso es una de las cosas más importantes de mi gimnasio el ambiente la energía positiva y no puedo hacer énfasis suficiente en lo importante que es eso por eso muchas veces cuando el ambiente no es el el óptimo digamos uno lo mejor es aislarse en su mundo con su música concentrarte ser uno contra las pesas pero bueno yo no tengo mucha experiencia pero desde mi punto de vista y de lo poco que desde lo poco que entreno del poco recorrido que tengo en esto les puedo decir que es muy importante cuando hay buena vibra en el gimnasio las cosas te salen mejor en general y si estás medio mal te ayuda mucho así que nada chicos estoy pensando si hago el trabajo accesorio porque no sé siento que vendría bien también un poquito de descanso pero el trabajo principal y el récord personal está hecho así que nada estoy de vuelta muy contento estas son una de las cosas más lindas de del entrenamiento ¿no? el progreso genuino y honesto sincero porque yo no sé si alguna vez lo dije en el canal de manera explícita pero yo banco mucho yo banco a los atletas naturales banco mucho a los atletas naturales tenemos un grupo de whatsapp de gente que se dedica a esto y lo hace honestamente de manera natural y yo creo que es una de las maneras más sanas más lindas y más gratificantes que hay de de hacer deporte pero bueno cada uno tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera pero yo sinceramente no soporto ese estilo de vida eh de engaño de del uso de sustancias químicas para tal vez desinformar a la gente engañar así que quiero que se queden tranquilos que todo lo que ven acá es progreso genuino progreso natural y que más o sea sacando el factor genética todos pueden hacer lo que estoy haciendo yo de vuelta no soy un grosso no tengo los mejores números del mundo tengo el mejor físico del mundo pero les quiero mostrar que con esfuerzo simplemente entrenando y llevando una dieta acorde se puede hacer esto y muchas muchas cosas más en la vida así que nada fue un momento de de descargo que tenía ganas de hacer con ustedes y y nada espero que que esto ver estas cosas estos pequeños videos este pequeño progreso eh los vaya motivando ustedes como para hacer las cosas bien y por el camino que yo creo es el correcto así que nada chicos los estaré viendo en un próximo clip una vez más corderito hecho por Don Pablius mi viejo allá Don Pablius eh querés contarle un poquito a los surs hace cuanto que te dedicas a esto? y desde que era chico él tenía 38 39 años esta es tu segunda profesión si no fueras médico sería eh asador para ver luego encima el cordero es una de las carnes más magras que hay menos grasa intramuscular tiene entonces con esto podés comer tranquilo comer mucho que va a ser una proteína de la mejor calidad y no tiene mucha grasa o sea la podés separar tranquilamente porque dentro de los músculos dentro de la carne en sí casi nada hay y no sé ustedes pero si alguno probó lechón y probó cordero díganme cuál es el más sabroso porque hoy tuvimos una discusión eh muy intensa no mentira una discusión con el peluquero yo digo que el lechón es menos sabroso que el cordero no tiene tanto sabor y él me decía lo contrario que yo estoy loco así que si alguno probó de las dos me deja en los comentarios que prefieren yo soy Tim Cordero así que ya lo saben muchachos si me quieren sorprender o invitar a comer algún día a sus casas con un cordero no fallan nos llevamos por comer las manos mágicas del Paulius hacen lo que tienen que hacer que pinta hermano como están? estamos acá eh es domingo ahora tenemos que ir a comprar eh una entrada para la fiesta que hay en la noche que es un boliche digámosle y bueno nada estamos preparando la comida para la noche vamos a hacer empanadas de cordero con todo el cordero que sobró de ayer así que acá estamos haciendo el relleno ahí están calentándose los huevos acá están las masas para horno ya cortando el Paulius unas aceitunas negras ya tengo pasaje para mañana para la plata quince treinta y cinco medio molesto el horario así que me voy a tener que eh hacer el esfuerzo de levantar un poquito más temprano no quedarme dormido para poder eh comer algo entrenar y y después eh irme tranquilo para la plata porque voy a llegar seguramente a las ocho de la noche y el shima ya abre de seis y media a nueve así que es medio un quilombo igual tengo que hacer nada más sentadillas banco y peso muerto y creo que me quedo corto en el peso muerto un poquito con los pesos pero no hay problema de última haré un par más de repeticiones y listo compramos para hacer sesenta empanadas así que con hambre no me voy a quedar de eso quédense tranquilos ¿me estás firmando? si boludo estoy firmando todo hasta boludo en serio que pletudo así es un blogger amigo lo lamento te vas a tener que acostumbrar y bueno algún día me creare un canal y me chupare de tu fama ya conseguimos todo chicos estamos acá preparando ahora estoy cagado de hambre me parece que vamos a liquidar una cervecita y unos manis y acá están haciéndose preparándolas empanaditas ¿como los vasos comunes estos? cualquier cosa ¿como los vasos? puta vida la ventana cerrada bueno vamos a hacer un poquito de magia un brama un poquito de manis y piletas uff estamos esperando a que se hagan las empanaditas ya esta el vicio ya estamos ¿vos te vas a bañar también? con las empanaditas por acá papá hay que reponer esas energías eh la prueba de calidad o no? ¿están calientes? si, muy caliente si, muy caliente si, muy caliente? no, vamos a comerla igual me voy a quemar por ustedes están buenísimas lo voy a dejar que se enfríen después para la próxima bueno chicos, acá estamos el día después es el lunes, la verdad que me acosté más tarde de lo que pensaba, en realidad no, en realidad me acosté tipo 5 de la mañana, pero dormí más de lo que pensaba, estaba muy lindo ahí con el aire acondicionado, ya que en La Plata no lo tengo, lo quise disfrutar un poco más, y bueno, como viajo ahora en una hora, tres y media, no tuve tiempo de entrenar, así que estamos preparando las cosas ahora, nos despedimos una vez más de casita, siempre es feo irse, sobre todo por el aire acondicionado, me cae bien la gente que está acá, pero hablando en serio, vamos a ver a qué hora llegamos allá a La Plata, si puedo, voy a hacer el esfuerzo de ir a entrenar, el gimnasio cierra a las 9, así que tendría que tener una horita y media como para entrenar tranquilo, y si no, bueno, iré medio a las apuradas, tengo que hacer unos sets de sentadilla, banca y peso muerto, y si no, los haré mañana, no van a entrar seguramente en el video porque ya debe ser bastante largo, pero bueno, hoy es lunes, son las 3 de la tarde casi, y no edité nada del video, y lo lamento chicos, hoy es lunes, sí, tenía que estar a las 9 subido el video, pero bueno, lo detenrán un poquito después, ya les dije creo que se los voy a compensar. Ya estamos arpando el bolso, ropita y clave, que el celular esté en 100% para el viaje. Me voy a seguir preparando las cosas y los engancharé en un próximo clip. Bueno, ya estamos en la plata, obviamente un poquito transpirado, llegué más tarde de lo que pensaba, obviamente. Así que no pude entrenar hoy, pero voy a entrenar martes, jueves y sábados. Me voy a saltear, me parece, el día de hipertrofia full body, o no, no sé, vamos a ver cómo andamos, lo veré en la semana, pero bueno, hasta acá llegamos con el video. Y si llegaste hasta acá, te agradecería muchísimo que le des un like al video, no sabés lo mucho que me ayuda, cualquier cosita que quieran decirme, sugerencia, crítica, de vuelta, siempre bienvenido en los comentarios. Y si sos nuevo, si es el primer video que ves, te invito a suscribirte para que veas más contenido como este. De vuelta, disculpen la demora en la subida del video, pero bueno, es que fue un poquito un quilombo y no tengo una laptop, una computadora portátil como para andar editando por todos lados. Así que, nada, les agradezco la paciencia que haya llegado hasta el final de vuelta. Un placer tenerlos acá, les hablo Gonzalo desde Profit Argentina y nos estaremos viendo chicos en el próximo video.